Y nada, es una locura que se haya dado de la manera que se dio. Nuevo récord mundial de Leo Messi y ha finalizado el mundial. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Y es que vamos a ver cómo la pulga ha puesto los pelos de punta a sus seguidores. Sabía que Dios me lo iba a regalar. Bueno, vamos con varias noticias sobre Messi y vamos a ver cómo primero quiso festejar con sus seguidores en su cuenta de Instagram la victoria de Argentina en el mundial. Y es que el futbolista de Rosario compartió un total de 10 fotos en ese momento que han arrasado en Instagram. Su publicación ha tenido millones de me gustas. Messi incluso ha superado ya la publicación del huevo que fue hecha por Sergei Platonov y publicada por Shooter Shock con el título Ex-Isolated on White Background. Huevos aislados sobre fondo blanco del 14 de enero de 2019. En este momento ya está rondando los 70 millones de me gustas. Aquí podéis ver la publicación de Leo Messi. Un Messi que ha puesto los pelos de punta a muchos seguidores argentinos con otro mensaje en Instagram que dice lo siguiente. De Grandoli hasta el mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Pero siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo aún sabiendo que quizá nunca se daría. Esta copa que conseguimos también es de todos los que no la lograron en los anteriores mundiales que jugamos como en 2014 donde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final. También es del Diego que nos alentó desde el cielo y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la selección sin mirar tanto el resultado sino las ganas que siempre le metíamos también cuando no salían las cosas como queríamos. También se ha hecho viral un momento en el que después de vencer a Francia en la tanda de penaltis En la final los jugadores de la selección subieron a recoger su preciado trofeo en el pódium del Estadio Lusail al bajar numerosas personalidades acudieron a felicitar a los nuevos campeones del mundo entre ellos el famoso cocinero de la sal, Salt Bae, quien quiso estrechar una vez más la mano de Messi pero este no quiso ni hacerle caso. Messi ya había estrechado su mano, abrazado y celebrado la victoria con el famoso cocinero especializado en carne en restaurantes en Doha que roza los 50 millones de seguidores y que posee múltiples locales Aquí podéis ver la imagen de mosqueo de Messi con el empresario Un Messi que como podéis ver ya ha llegado a Rosario y que ya se encuentra con la familia descansando ya tras un mes lleno de emociones y de alegrías en este Mundial de Qatar 2022 que consiguió ganar Leo Messi con la ayuda de todos sus compañeros nos gustaría que dejarais vuestra opinión al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!